Canto por vos, te canta la samba, y dici al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dici al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar, que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor, que se marchitó, que se marchitó. Yo veo un amor. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Me miró y se fue, sin decir por qué, sin decir por qué. Sin decir por qué, sin decir por qué. Sambita canta, no lo conocí, no lo conocí, canta para mí. Y si no volvió, que si no volvió, es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor, que se marchitó, que se marchitó. Y si no volvió, que se marchitó. Y si no volví.